AXILE, ¿entiendes? Me cae... Vienes bien, vienes bien Vienes bien, vienes bien Vienes bien, vienes bien Ya, hay que ver. y No, no, no. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se llama? que el rey te duro y ya mi mamá si yo le impuso que el rey te está que el rey te está si yo leo me puso yo me puso el rey, no mi mamá me puso es que si me puso es que quede es que quede la vida dibuja marido ok No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no.